Y de aquí la vamos a dar aquí para abajo. Aquí es, ahora sí, ya me acordé. Pero no había esto, había unas brechitas muy chiquitas. Vamos a dejar esto. Pues allá quedó a mí este... Allá se me va a estar esperando a mi amigo este regino. Yo vengo para acá porque para mí es algo muy triste. Lo que a continuación van a ver es algo muy triste. Le dije que me esperara. Quería venir para acá, pero espéreme. Pero no quiero yo llevarle tristeza a mi amigo regino. Pero por aquí caminaba mi hijo angelito. Por aquí caminaba mi hijo angelito. Ay, cuántas veces no caminó por aquí. Sus pies. Su sudor, su cansancio, su energía. Así está el lugar. Este es el lugar. Este es el lugar. Yo recuerdo cuando él me decía, papá, vamos a los choros. Le digo, pues vamos, mi hijo. Cuando mis hijos me invitan a un lugar así, yo nunca les digo que no. Siempre lo sigo a ellos. Porque es el mejor momento de estar con ellos y que se sientan ellos apoyados, queridos. Y se sientan a gusto siempre. Sí, mi hijo, vámonos. Aunque a mí no me gusta la pesca. No me gusta la pesca. A mí no me gusta la pesca. Marcos, angelito, muy... Ah, no. Este, Marcos un poco. A David mucho. A Moy muchísimo. Al igual que angelito. Pero a mí no me gusta. Y entonces, este, yo recuerdo una vez que mi angelito aquí vino a sacar choros aquí en esta área de aquí. Y se resbaló y se cayó el agua. Pero como triachor, salió rápido. Porque el mar está furioso, miren. Está furioso. Ay, 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 hasta acá me llegó el agua. Y salió rápido. Por eso es bueno no meterse uno con zapatos, con botas, con toda la ropa. Porque el día en que llega una ola como la que llegó ahorita, lo tumba y se lo lleva para abajo y lo hunde. Se hunde uno con las botas y la ropa y todo. ¿Por qué? Porque no, no trae uno esta ropa liviana para poder salir rápido y escapar de ser ahogado en el mar. Pero miren. Aquí está este lugar. Yo me vine para acá solito, le dije a Regino. Espérenme, ahorita vengo porque no quiero yo llevarle tristezas. Nada. Mi amigo Regino. Ahí después va a ver el video. Yo me voy a sentar aquí, en este lugar, para recordar esos momentos en que mi hijo Angelito siempre le encantaba venir por aquí. Ahí me disculpan, pero voy a estarme un rato ahí sin hablar y sin decir absolutamente nada. Solo recordar y comerme y beberme las lágrimas de tristeza de ver que mi hijo Angelito ya no está en este lugar. Gracias. 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 Gracias.